Bien, esta noche es la quinta noche del festival de Durga Navratri, así que bueno, vamos caminando hasta el altar de Durga, llegando, vamos a prender un poquito la luz, bien, aquí estamos, frente al altar de Durga Amá, y hoy el aspecto de Durga que celebramos es Padmasana, en realidad el nombre más conocido con el que se la llama es Skanda Mata, y eso significa la madre de Skanda, Skanda es un dios, es un dios un poco machista porque los templos que se erigen en honor a Skanda no están permitidos para mujeres, y bueno, ya les voy a contar un poco más en la reflexión, entonces la vamos a llamar Padmasana, porque bueno, les voy a contar después en la reflexión, le vamos a llamar por un nombre un poco más feminista, y en realidad es Parvati, es Durga, es nuestra Durga Amá, vamos a tocar la Nopu, para hacer la bendición con el Saumerio, de las imágenes, de las ofrendas, dando gracias a la madre Durga por todas las bendiciones, y por permitirnos conocer la verdad, de su festival sagrado, por abrirnos las puertas de sus misterios, como siempre vamos a regar las semillitas que plantamos la primera noche, no me van a creer, no sé si las pueden ver, pero están brotadas, recién las veo, ¿alcanzan a ver los brotes? ¡Wow! Esto es muy fuerte, se supone que hasta que en este día yo no me di cuenta y con el agua aplasté algunas, increíble, ¡están brotadas! ¡Maravilloso! ¡Qué buena señal! A ver si logro que las vea. ¿Ven las plantitas? ¡Miren qué cantidad! ¡Ay, gracias madre Durga! ¡Qué maravilla! Las voy a regar con más cuidado ahora, no me di cuenta y aplasté algunas con el agua, perdón. Bien, entonces, con el aceite de sándalo, vamos a hacerle la media luna en la frente a Durga Man. Nosotros también nos hacemos la media luna para comenzar con el ritual. Bien, muy fuertes estas energías de este festival. Nos vamos para el living porque, bueno, les muestro un poco, ¡ay, qué hermoso! Cuando prende la luz, a ver, esperamos, ¡ay, qué hermosura! Súper feliz con estas noches de devoción a Durga. Bien, nos venimos para acá porque estuve trabajando todo el día con la compu desconectada y me estoy por quedar sin batería. De todas maneras, como yo pensaba conversar esta noche, entonces es más cómodo venir para aquí. Tenemos incluso un poquito más de luz. Bien, y yo había dejado por acá también el celular. A ver cómo puedo hacer que me dé un poco más de luz para no estar tan fantasmagórica. Más de Halloween. Bien, a ver, había un lugar, no, ahí estoy oscura también. Ahí, me parece que ahí tengo un poco más de luz. Bueno, ya vamos a ver. Quiero hacer el vivo también de Instagram al mismo tiempo. Vamos a ver si sale, si no se me acopla. Porque, bueno, es todo un descubrimiento este, ¿no? De Skanda Mata con un hijo machista. ¿Le suena? Es muy común esto. A ver, ya estoy transmitiendo en vivo para Instagram también. Qué bien, y parece que no se acopla ni nada. A ver si ahí estamos mejor, ¿no? Bueno, yo tendría que tener tantos brazos como Durga. Para poder hacer todo al mismo tiempo. Bueno, ahí estamos. Creo que ahí vamos. Bueno, lo que les decía es que la vocación de Durga de esta noche es Skanda Mata, pero la vamos a llamar más bien Padmasana. Porque Skanda Mata significa madre de Skanda. Y Skanda es un dios, si no me equivoco, lo llaman el señor del tiempo. Tiene como alguna cosa, suena así como Saturno, pero en realidad es como muy marcial. Tiene mucho de Marte, era jefe de los ejércitos de Shiva o algo así. No era un muchacho muy agradable, me parece a mí, ¿no? Pero lo interesante es que cuando empezás a investigar y a buscar en el significado mitológico de Skanda, en su historia, figura como que no tiene madre el señor, el muchacho. Y hay como varias versiones del mito, son todas espantosas. Un poco parecido al mito de Afrodita, que nace de la castración de Urano, pero en este caso nace del semen de Shiva y cae sobre el fuego. Y por eso dicen que no tiene madre. Pero si nosotras estábamos viendo ayer la vocación de Durga, que honramos ayer, es la diosa del sol, que vive en el centro del sol. El del sol, por lo tanto, claro, ella es la madre de este dios que le salió un poco agresivo. Y un poco la reflexión que quería hacer para esta noche era ayudarnos a meditar acerca de cuántas cosas hemos naturalizado. No estoy inventando la pólvora con lo que estoy diciendo, pero cuántas cosas hemos aceptado sin cuestionar. Simplemente porque venían como de una autoridad patriarcal. Llámese la historia oficial, las instituciones religiosas, que dieron por sentadas determinadas verdades que en realidad no lo son. Y que la gente está acostumbrada a aceptar e incluso se enoja si alguien dice lo contrario. Seguida sos hereje o no sé, o sos poco científica, como si las otras teorías fueran más científicas. Y justamente hoy me pasó algo, estaba viendo un video en vivo de unos astrólogos que admiro muchísimo, que son excelentes. Hicieron una interpretación su digéneris del mito de Medusa, que no estaba mal, si escuchamos lo que dijeron, no estaba mal. Estaba bien, estaba bastante bien. Pero pasaron por alto el hecho de que el mito de Medusa, Andrómeda y Atenea es un mito fundacional del patriarcado. Donde la diosa Metis, que era la madre de Atenea, otra que después es nacida sin madre, la toman como que no tiene madre. Sí que tenía madre, la madre era Metis y Zeus se la tragó. No, entonces si quieren patriarcado, ahí lo tienen. La mitología griega, ¿no? La mitología griega es la bisagra entre los tiempos matrísticos, las culturas matrísticas que estaban centradas en el culto a la madre y pasan a estar centradas en el culto al hijo, que es el dios de la guerra luego, ¿no? Entonces de esa cultura provenimos y damos por sentadas verdades que no lo son. Y cuando yo dije que no estaba de acuerdo con eso, saltaron en el chat unos señoritos, digo señoritos porque me parece que eran muchachos jóvenes, que eso es lo más triste, a decirme de todo, que como yo osaba estar en contra de esas eminencias internacionales, ni ellos creen que sean eso, si bien son personas, son eminencias, son internacionales, pero ¿cuál es el problema? ¿Se puede estar de acuerdo o no? ¿Qué tiene que ver? Y además esas personas son personas súper respetuosas y que estaban totalmente ajenos a este debate más barato que se estaba produciendo en el chat, ¿no? Entonces, no es que me llamara la atención, pero pensé que acostumbrada que estoy a que siempre en ámbitos así abiertos, me suele pasar eso, que cuando digo algo me saltan a la yugular y se sienten agredidos, ¿no? Hay personas que cuando hablas mal del patriarcado se sienten agredidos. Y eso está pasando con los femicidios y con la violencia de género. No es casual. Antes decíamos, ah, bueno, pero antes también había femicidios, pero no saltaban a la luz, no se van a conocer. Sí, pero no había tantos femicidios como ahora. Siempre hubo violencia de género, pero el encarnizamiento que tiene ahora no tiene precedentes. Y esto tiene que ver con el feminismo. Es una reacción al feminismo. Es una reacción al cambio de paradigmas, ¿no? Es la vieja energía que se resiste a morir y que no se va a morir sin dar batalla. Entonces, quise hacer esta noche esta reflexión para que tengamos cuidado. Para que nos cuidemos entre nosotras y entre nosotros y entre nosotres. Porque hay mucha gente agresiva, suelta. No estoy inventando nada con lo que digo. No les estoy diciendo nada nuevo, nada que nos sepan. Pero realmente cuidémonos. Nos tenemos que cuidar mucho. Porque estos tiempos son tiempos de grandes cambios. Los cambios ya están dados. La diosa ya está viva de nuevo sobre la tierra. Y muchas cosas van a cambiar. Y hay mucha gente que esas cosas no quieren que cambien. Porque piensan que van a perder derechos, que pierden autoridad. Bueno. Niños tendrán que crecer, tendrán que madurar. El problema es que, bueno, hasta que maduren va a pasar mucho tiempo y todavía van a continuar reaccionando de esas maneras violentas, agresivas, descalificadoras. Y las mujeres en especial tenemos que ser muy fuertes. Las mujeres y las personas de géneros que recién ahora están empezando a ser reconocidos, ¿no? Que siempre hemos estado siendo como gente marginal. El ser mujer o el percibirte de otro género ha hecho que durante muchos años hayamos vivido como al margen de la vida oficial de los santos varones. Y yo sé que, bueno, yo digo esto y mucha gente dirá, ¡guau! Pero qué ofensiva. La verdad no ofende. Hemos sido y seguimos siendo imaginades, atacades, y lo digo en lenguaje inclusivo, porque es importante empezar a ser conscientes de lo que está sucediendo, de lo que se está gestando, y de lo que necesitamos sostener, sin miedo. Pero para no tener miedo tenemos que estar en unidad, en sororidad, y en amor, y en compasión entre las personas. Y también tener en cuenta cuáles son nuestras reacciones, ¿no? Porque a mí me ha pasado mucho. Una vez me acuerdo que alguien me preguntó cuál era mi profesión, estaba en una reunión social, en una cena, y entonces el esposo de una amiga de una amiga me preguntó a qué me dedicaba. Entonces yo, con la mejor sonrisa de Durga, le dije, soy sacerdotisa de la diosa. El hombre me empezó a gritar, me empezó a gritar a decir un montón de barbaridades, acusarme de cosas que no sé qué, de dónde salió, porque hacía cinco minutos nos habían presentado, en una cena de Navidad estábamos por empezar a comer, y no fue la única vez que me pasó algo así, ¿no? Que alguien se sienta ofendido porque existe una persona que dice que es sacerdotisa de la diosa. Entonces, si esa persona hubiera sido un poquito menos civilizada, a lo mejor agarro el cuchillo con el que iba a cortar el pavo y me lo clavan en el corazón. Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado, no callar, porque yo sigo diciendo y lo digo públicamente y cada vez más que soy sacerdotisa de la diosa y que estoy acá para decir cosas que nadie más puede decir, porque lo que cada ser tiene para decir es único. la misión de cada ser es única y si no la cumple, no hay nadie que la pueda cumplir en tu lugar. Entonces, si está en tu misión el trabajo por una humanidad más justa, más equitativa, más amorosa, más solidaria, entonces, no te podés quedar sin voz. sin voz ni sin voz. Eso significa hablar, pero tenés cuidado, pero cuídate, hacelo siempre cuando te sientas segura con personas que te cuiden y también prepárate para decir lo que tengas para decir, para que la otra persona no se sienta tan agredida y que vos puedas explicar, darte a entender sin que la otra persona se sienta atacada. No es fácil, no es fácil. y justamente el planeta que rige a esta Navadurga, a Skandamata o Padmasana es Mercurio y Mercurio en estos momentos está retrogrado y la energía de Mercurio retrogrado nos pide esto, que reflexionemos acerca de nuestro discurso, cómo expresar lo que tenemos dentro nuestra voz interior cómo la vamos a manifestar de modos que puedan llegar y que hieran lo menos posible porque digamos cada vez que una habla lo que dice lo dice desde el corazón y no se imagina que hay alguna persona que pueda sentirse lastimada por decir cosas que para una son naturales o normales ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que hacer docencia de alguna manera porque en realidad estas personas lo que sucede es que fueron educadas en otros ámbitos en ámbitos hostiles en ámbitos donde es el dios de la guerra ¿no? es matar o morir es piso fuerte para que no me pisen a mí ataco primero antes que me maten esa es la ley de la selva no la ley de la selva es la ley de la naturaleza la ley de la madre esa es la ley marcial es la ley del hijo que mata a la madre y que no quiere a las mujeres porque no se puede mirar en ese espejo porque no se puede ver en un espejo de vulnerabilidad pero las mujeres no no somos vulnerables no tenemos por qué serlo lo hemos sido porque nos han puesto en ese lugar y nosotras por temor nos hemos quedado ahí por temor también hemos hemos estado muchas veces a favor de quienes nos oprimían ¿no? ustedes escucharon hablar del síndrome de Estocolmo ¿no? la persona la víctima se identifica con el victimario para sobrevivir entonces seamos compasivos también con esas personas con esas personas que son agresivas que son violentas porque son así porque fueron heridas pero tampoco nos vamos a dejar matar ¿no es cierto? vamos a ser compasivas pero pero vamos a poner límites esas son las energías que Durga nos enseña Durga tiene una infinidad de aspectos poderosísimos amorosos maternales creativos y también guerreros es la que mata a los demonios con una sonrisa y el demonio no es el otro no es la otra persona el demonio es el sistema en el que estamos viviendo tenemos poder para cambiarlo pero lo vamos a cambiar con una sonrisa eso sí en algunos de nuestros brazos tendremos algunas armas para avisar que es hasta ahí ¿no? que no se puede que no nos pueden vulnerar bueno voy a ver ahora voy a terminar entonces con esto el video de de Facebook y de YouTube esto lo va a quedar grabado en YouTube y ahora me voy a quedar solo con Instagram para leer los comentarios y para poder interactuar así que bueno seguimos cada noche con con una nueva Navadurga con un nuevo aspecto de la diosa Durga